La Fiscalía General del Estado de Puebla rescató a dos hermanas de 19 y 12 años de edad víctimas de trata de personas en sus modalidades de trabajos forzados y actos de mendicidad. Además, aprendió a Julieta N. y Juan Carlos N. presuntos responsables en los hechos delictivos. De acuerdo a las indagatorias, desde julio de 2019 en el municipio de Izúcar de Matamoros, las personas imputadas obligaron a las víctimas a trabajar en la venta de comida y solicitar dinero en vía pública. Las afectadas tenían que entregar una ganancia diaria de mil pesos y, en caso de no cumplir, eran violentadas con golpes y quemaduras en diversas partes del cuerpo. Tras conocer los hechos, la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas realizó las diligencias necesarias para ubicar a las víctimas y brindarles atención y protección. Posteriormente, la Fiscalía de Puebla solicitó a la autoridad judicial orden de aprehensión que cumplió el 1 de diciembre de 2021 contra Julieta N. y Juan Carlos N. Una vez presentados ante el juez de control, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres expuso datos de prueba con los que consiguió la vinculación a proceso de las dos personas y la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Hasta que concluya la investigación complementaria. ¡Vamos! 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 Gracias.